Soy David Cresponeira y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, presentadas por Ilan, Israel Latin American Network, a través de enlace judío. Por primera vez en el mundo, médicos del Centro Médico Rambam eliminaron tumores cancerosos de la vejiga a través de la congelación en lugar de extirparlos. Los médicos afirman que el método tiene un gran potencial para reducir la hemorragia, el riesgo de infección y el dolor. Hasta ahora, cuatro pacientes fueron sometidos a la cirugía sin mostrar efectos secundarios y en las próximas semanas serán monitoreados a fin de comprobar la eficacia de la cirugía para eliminar el cáncer. Israel Aerospace Industries, EI, está lista para colaborar con Microsoft en capacitación cibernética. EI brindará capacitación a gobiernos y académicos de todo el mundo para protegerse contra las amenazas cibernéticas. Además, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft informó que en la primera mitad del año abrirá su Centro de Datos Regional en Israel a principios del próximo año, ofreciendo servicios en la nube a los clientes israelíes, comenzando con Azure y seguidos por una gama completa de servicios. La depresión clínica y otros trastornos neurológicos se han convertido en una pandemia casi tan extendida como el coronavirus y uno de cada seis de la población mundial sufre trastornos neurológicos. Cientos, si no miles de compañías tecnológicas y farmacéuticas están compitiendo por una cura para estas enfermedades. Una empresa israelí, Next Stage Therapeutics, ha desarrollado una tecnología que cree que podría refinar el uso de moléculas psicodélicas, también conocidas como alucinógenos, para tratar mejor a personas con trastornos neurológicos. La FDA nombró a la terapia como chilocibina, que actualmente se está probando en ensayos clínicos como una terapia innovadora que debería acelerar el proceso de desarrollo y revisión de fármacos. Un nuevo enfoque terapéutico desarrollado por científicos israelíes del Instituto Weissmann podría significar una nueva esperanza en la batalla contra la pandemia de COVID-19. El nuevo estudio busca eliminar el riesgo de futuras variantes de COVID más transmisibles mediante el uso de un método que altera la proteína en la célula humana que actúa como puerta de entrada al cuerpo para el virus. Utilizando un método avanzado de evolución artificial desarrollado por ellos mismos, los investigadores generaron un supercorcho molecular que atasca físicamente este puerto de entrada, evitando así que el virus se adhiera a la célula y entre en ella. Este enfoque no es susceptible a las nuevas variantes de virus emergentes, que es uno de los principales desafíos en la lucha contra la pandemia. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv imprimió el primer tumor cerebral maligno viable del mundo utilizando una impresora 3D, recreando los vasos sanguíneos que fluyen y el tejido cerebral circundante. El tumor de glioblastoma se basa en muestras de pacientes tomadas durante cirugía y está rodeado por un complejo sistema de tubos similares a vasos sanguíneos, a través de los cuales pueden fluir células sanguíneas y medicamentos, simulando un tumor real, explicó la profesora Ronit Sachi-Fainaro, quien dirigió la investigación. El modelo 3D podría ayudar a acelerar el descubrimiento y desarrollo de fármacos y facilitar un nuevo nivel de medicina personalizada para los pacientes, permitiendo una predicción rápida y más sólida de los tratamientos más adecuados. Fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel presentados por E-Land Israel Latin American Network.